Si no lo has visto, de verdad que tienes que verlo, porque es la hostia en bicicleta, Macmillions, de HBO, qué locura, qué locura, qué locura, Macmillions, Macmillions evoca McDonald's y millones, Macmillions, voy a encontrar el título, porque al final es eso, o sea, bueno, McDonald's, bueno, tiene una campaña a nivel nacional de un juego de Monopoly, McDonald's Monopoly, y ahí va, rasca, tal, encuentra, pues a ver, un premio aquí, allí, tal, no sé qué, un gran premio, print ticket dorado, ese tipo de cosas, con los Macmillions y tal, bueno, muy bien, ¿qué pasa? Amigos, ¿qué pasa? Que esto es América, ¿vale? Y wow, esto es del 1989 hasta 2001, cubre el de cuentas, que es cuando finalmente revienta la cosa ya de mala manera, pero ahí empieza a aparecer cosas raras, tal, se va metiendo el CDI, ¡en resumen! Y la mafia tenía todo esto controlado, supuestamente sí que lo supiera McDonald's, supuestamente, como siempre, y a raíz de, pues un tío metido ahí en el reparto, no sé qué, en la fábrica donde metían los tickets, los premios dorados, no sé qué, tal, el tío cogía a una persona, oye, tú vas a ganar este premio, te vas a llevar tanto de McDonald's al mes, yo me vas a a mí tanto, el resto de tu vida, tal, y venga, y adelante, y luego otro, y luego otro, y con testimonios reales, de tal, evidentemente, todo empieza muy bien, pero luego igual no es todo tan bonito, porque esta gente es lo que tiene, claro, tú, te han dicho, te vas a llevar tanto, luego tanto, pero luego otro día, acabo de un año, te dicen, pues ahora me voy a un poquito más, perdona, y venga, y guau, espectacular, o sea, una mega estafa de millones, el FBI en investigación de años, y eso acaba destapando, bueno, todo por un tal tío Jerry de la mafia, que es el que mueve todo esto, guau, increíble, que esto pueda pasar en los años 90, pero así es, increíble, y suscríbete, pues vamos otra vez a pararlo por ahí, en algo significativo, pero bueno, al final ya estamos, eh, con lo cual tampoco, vale, voy a dejar, no, no, aquí, bonito, bien, muy bien, Macmillions, ahora, claro, ¿qué es lo que le pasa? Que ya lo has visto, porque es que si no lo has visto, puu, tienes que verlo, porque vas a flipar, vas a flipar. ¡Gracias!